Esta es una presentación de EBD Voxel Cuenta la profecía que los dioses del Olimpo mandarían un guerrero místico que realizaría grandes hazañas Y que conquistaría grandes batallas y llevaría a la civilización del boxeo a un momento nunca visto Este guerrero legendario unificaría a Latinoamérica en una sola Con su poder Habilidades E inteligencia Llevaría al boxeo hispano y mundial a una época dorada Bienvenidos a aficionados del boxeo En esta ocasión serán testigos del octavo episodio de nuestra serie Grandes Leyendas El protagonista de este capítulo es el mejor peso ligero de todos los tiempos Considerado uno de los 10 mejores boxeadores de la historia y el mejor latinoamericano de todos los tiempos Poseedor de récords que jamás serán igualados El emblema El único El poderoso Roberto Manos de piedra Durán Preparen sus lugares y ajusten sus asientos aficionados Suscríbete Danos like Y aprieta el botón de campana No existe mejor apodo, más emblemático, el que ajuste más a un personaje que el de manos de piedra Y si a eso le sumas que Roberto fue un boxeador fuera de serie Y que es seguro jamás volveremos a ver La combinación es letal Acompáñenos por esta travesía para disfrutar de la carrera de la leyenda Roberto Durán Parece como si fuera ayer cuando Roberto enfrentó al monstruo bloqueador Como Irán Barclay La desigualdad pronosticaba que simplemente era el fin de la carrera de Roberto Pero no solo eso Sino que podía tener consecuencias catastróficas Y sin exagerar, fatales Barclay venía de destrozar a su enemigo Thomas Burns Uno de los integrantes de los cuatro fantásticos Durán no solo era ampliamente superado por los 17 centímetros De estatura de su musculoso rival Sino por la juventud y potencia del estadounidense Durán de 37 años Y que había empezado a pelear en cuatro categorías abajo Supera a Barclay en la sorpresa del año Y en la mejor pelea de 1989 Eso era Durán Un tipo increíble Que realizaba cosas increíbles Pero retrocedamos a sus inicios Roberto Manos de Piedra Durán Es un elegido Una de esas personas que está destinada a la grandeza Su carisma Su humildad Su conexión con el público Potencializó únicamente su legenda Durán rompió la barrera de la aceptación Y sentó las bases para el boxeo latino Los medios anglosajones Los expertos Quedaron fascinados con el deportista Con el ser humano Que vieron que aún en sus derrotas Dejó momentos épicos e inolvidables Como en el caso de su derrota Ante el maravilloso Marvin Hagler O el no más dilema Mucho antes de ser campeón e invencible En los pesos ligeros Donde es considerado el mejor de todos los tiempos Durán enfrenta a todos sin excepción Antes de coronársela a 135 libras Derrotó al futuro campeón Ernesto Marcel Noqueándole técnicamente en el round 10 Esta sería la única vez que Marcel No terminaría una pelea Cierren los ojos Y recuerden a algún boxeador que los emocione Estoy seguro que está lejos de Durán Esta pelea está llena de polémica Pero de igual forma El resultado habría sido el mismo Roberto de tan solo 21 años Enfrenta al sólido escocés Ken Buchanan En la que estaba en las apuestas Abajo al 2 a 1 Este hombre ha sido mencionado Infinidad de veces Y se hace más ilustre Al ponerse a un lado de Durán La leyenda panameña Le dio una repasada al técnico escocés Durán es un híbrido Pega Se quita golpes Es preciso Contragolpea Es destructor Es técnico Y Buchanan es su prueba En una graduación exenta El desenlace llega en el round 13 Después de sonar la campana Buchanan y Durán se enfrascan en un intercambio Durán lanza un golpe aparentemente bajo Y el escocés se desploma El referee para la contienda Una decisión que fue cuestionada por muchos años Pero la superioridad que demostró el panameño Era vasallante Y seguramente de no haber sido parada la pelea El resultado había sido el mismo Al igual que en contra de Marcel Durán fue el único que noqueó a Buchanan en 69 peleas Cada vez que se abren las 135 libras El nombre de Durán debe estar en primer lugar Una categoría tan ilustre De tanta clase e historia Tiene como su máxima figura Al boxeador panameño Para que dimensionen La grandeza de la carrera del Cholo Roberto Está por encima de las leyendas de la categoría Y de la historia misma del boxeo Como Benny Lerner Tony Canzoneri Lou Ambers Carlos Ortiz Ick Williams Samia Knoll Joe Ganks O el infravalorado José Luis Ramírez Durán realizó 13 peleas de campeonato en la categoría Garando 12 por knockout El único boxeador que escapó de la pólvora en manos de piedra Fue Edwin Biruett Dentro de su reinado Peleó en más de 20 ocasiones Muchas de las cuales pudo defender su corona para inflar su récord Pero eso no era el estilo del gran Cholo Durán era una superestrella Pero quería más Desmotivado por no tener oposición Y al empezar una batalla con el peso Sube de categoría Teniendo su mirada fija en una figura mundial Un hombre que sería culminante en su carrera Sugar Ray Leonard Durán no lo pensó dos veces No quería los títulos superligeros E iba por todo en las 147 libras Al final de la carrera de Durán Se distingue el haber conseguido cuatro títulos mundiales Saltando la división de las 140 libras En la que seguramente se hubiera coronado Lo único que podemos lamentar de esta situación Fue que nos privó de ver una guerra entre Roberto Durán Y la leyenda colombiana Antonio Cervantes y Pambele Parece que la lógica no existe con Durán Derrotar al ex campeón Carlos Palomino Como si fuera algo de todos los días O como si fuera cualquier cosa Durán es el boxeador más completo del planeta Tierra Es duro cuando tiene que serlo Golpea fuerte Se quita golpes Tiene todo Carlos Palomino se retira después del combate La categoría Welter Tiembla ante el imponente boxeo de Roberto Durán Como si se tratara de dos boxeadores distintos Un renovado Durán Incursiona en la categoría Welter Para dar un impulso legendario a su carrera Como si lo necesitara La barba de Durán Como si se tratara de un retrato de Che Guevara Y su legendario calzoncillo blanco Estaban a punto de hacer historia Este punto es culminante para dimensionar La carrera y la grandeza de Durán Si existe alguna duda Quien es el mejor latino de todos los tiempos Esta pelea seguramente lo inclinaría de un lado a otro Durán con las apuestas abajo Por la incredulidad del mundo Enfrenta y derrota al mejor boxeador de la época Al niño mimado Al medallista olímpico A la cara del boxeo Sugar Ray Leonard Hasta el día de hoy No hay una victoria más grande por un latino Que la conseguida por el palameño Su mirada fría e intimidante Se apagó cuando Roberto enfrenta en una revancha a Leonard Tan solo unos meses después Y de manera directa La fiesta Los excesos Era un festejo que nunca terminó Y le pasó fractura El no más Es igual de ícono que su victoria Durán hasta el día de hoy Niega que haya dicho esa palabra Después de un par de derrotas Una ante Wilfredo Radar Benítez Otra ante Kirkland Y estando por cumplir 32 años La gente pensaba que era el momento del retiro No podíamos estar más equivocados Una victoria por destrucción a Pipino Cuevas Le dejaba la mesa servida para ir por su tercer título Ante el joven invicto David Moore Roberto Durán hace una pelea perfecta Dando una paliza al valiente Moore Ni los 10 centímetros de diferencia Ni la juventud Frenaron el empuje del palameño Que inscribía en letras doradas Esa victoria Desfigurando el rostro del estadounidense La arena es un pandemonio Ríndanse entre el mejor latino de todos los tiempos No hay límites para Durán Roberto brinca de división Como si fuera algo de todos los días El ídolo palameño Va como víctima ante el mejor peso mediano De todos los tiempos Que era su segundo oponente En el selecto grupo De los denominados cuatro fantásticos El palameño pierde una cerrada decisión En la que muchos le vieron ganar Una derrota dolorosa ante Thomas Hearn Y posteriormente muy controvertida Ante Robbie Sims En la que las malas decisiones Además de excesos Le dieron el empujón Y lo dejaron al borde del abismo Le hicieron preguntarse Si era el momento del retiro El tiempo pasa Y Roberto busca asegurar su futuro Desde su última gran pelea Ante la cobra de Detroit Roberto está listo para el retiro Pero siente que puede dar más Su carrera le falta algo La grandeza está asegurada Pero falta el último estirón Que define la grandeza Y a las leyendas De la inmortalidad Como dice Roberto Él inició en el boxeo por accidente Como tantos otros casos Él corría Intentaba ser maratonista Por azares del destino Como en sus inicios Se pacta una pelea casi imposible Una pelea ante el destructor Y Dan Barkley Roberto Durán entra como carne de cañón Y Dan Barkley Le supera en todo Está en su peso natural Está en su mejor momento Es más fuerte Es más alto Y no solo eso Sino que lo quiere destruir Si han visto una película de boxeo Que los emocione Que pueda parecer pura ficción Que los haga transportarse A momentos únicos y mágicos Esta película que pensaron Le queda muy corta Roberto Durán a los 37 años Da una de las grandes presentaciones De todos los tiempos A la paro superando las peleas De Mohamed Ali contra Forno De La Mota contra Robinson Y la que usted me diga Hoy Durán Nos deja una pintura Para el marcar Y le dice a quienes tengan duda De quién es el mejor boxeador De la historia de habla hispana Pues soy yo Roberto Durán Hoy Durán nos hace vibrar Hoy Durán no solo es panameño Y una gloria mundial Durán es el pueblo Es de toda Latinoamérica No lo duden Roberto Manos de Piedra Durán Es el mejor Un no más Un legado infinito El elegido por los dioses Dos manos destructoras El ser más poderoso Jamás visto Gracias a sus devastadoras victorias Momentos inolvidables Roberto Manos de Piedra Durán Es el gran protagonista Del octavo episodio De nuestra serie Grandes Leyendas En una presentación De EBD Boxel EBD Boxel EBD Boxel EBD Boxel